A nosotros, y entiéndalo como lo voy a decir con todo el respeto hacia usted que hace la pregunta, no hacia ellos, a nosotros nos resbala lo que diga la extrema izquierda, es que nos da absolutamente igual. La extrema izquierda debería pedir perdón desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, con lo cual nosotros de lo que puedan insultarnos, acusarnos o señalarnos, pues la verdad es que no nos quita el sueño. Nosotros desde el Grupo Municipal de Vox queremos reiterar un mensaje muy claro a la extrema izquierda. Bueno, necesitamos los españoles, el mundo entero, que la extrema izquierda asuma sus responsabilidades y que pida perdón por los más de 120 millones de muertos que ha generado el comunismo y la extrema izquierda en el mundo, con los regímenes totalitarios más atroces y criminales. Y que además pida perdón porque el nacionalsocialismo fue una creación de los socialistas alemanes, igual que el fascismo lo fue de los socialistas italianos. Y por tanto, tanto el comunismo como el fascismo como el nacionalsocialismo, vulgarmente conocidos como los nazis, son fruto de la ideología perversa de la extrema izquierda del comunismo y del socialismo. Soy la primera en intervenir después de lo sucedido anteriormente. Anteriormente, nos hemos enterado por la intervención del alcalde que nos han llamado nazis. Entonces, agradezco mucho que el Grupo Más Madrid, que ha demostrado el totalitarismo en su máxima expresión, haya abandonado el salón de plenos.